Yo creo que está ahí el que de la cuestión, yo creo que reducir a un tema de costes, el tema del facility management, flaco favor, hacemos realmente todos los que nos dedicamos a él, si decimos que la ventaja está ahí. Yo creo que no, no está ahí la ventaja. Yo no creo que sea un servicio a añadir margen, no lo creo, es decir, no creo que es en esa línea y ahí voy a contraatacar contra ti. Yo no creo que el FM sea precisamente el meter margen a un servicio más. Yo creo que es un punto de vista, es un tema estratégico. Tú lo decías, y puede ser interno y externo, y no es una solución válida para todo el mundo, es decir, esto es una realidad. Quizás hay que crear una necesidad, nosotros mismos debemos de trabajar analizándolo, porque aquí lo más importante, no nos olvidemos, es que hay una necesidad. Y si esa necesidad existe, podremos hacer cosas, pero puedes tenerlo internamente como lo tienes en Airbus, seguro, podrás seguramente hacer esas gestiones de facility management de forma interna, porque te beneficias de best practices, porque te beneficias de tu conocimiento, de tu due diligence interna que haces, yo no creo que sea un tema de costes, sinceramente. Creo que es puntos de vista, experiencias multiglobales, con aproximaciones locales, con business case, con experiencia de muchos clientes de muchos sectores, y donde tú das ese saber hacer a toda esa gestión de servicios, y no solo es un tema de costes. Haremos poco y un flaco favor al facility management si realmente decimos que es un tema de costes. Se lo voy a poner difícil, porque les tengo que preguntar, ¿cómo ven ustedes el futuro y cómo una empresa de servicios de facility management puede aportar más valor? Si dividimos el tiempo, les dejo como medio minuto para cada uno, porque tiene que entrar María también a leernos noticias, así es que... Pilar, por ejemplo, ¿cómo ve el futuro del sector y cómo se puede aportar valor? Bueno, yo personalmente lo veo positivo, positivo primero porque a nivel nacional en España, cuando hablas de facility management, la gente ya no te mira como si estuvieras loco, ya empiezan a saber a qué te refieres, no te dicen que vendes humo o que qué es eso. A nosotros, bueno, a mí, siendo de Johnson Controls, me han preguntado que si me dedicaba a los champús, bueno, en fin, una serie de cosas nadie entendía. Ahora ya todas las empresas por lo menos empiezan a comprender de qué va el tema de facility management. Como han comentado anteriormente, no en todas las empresas es aplicable porque efectivamente el contrato necesita cierto volumen para que nosotros podamos aportar todas esas ventajas que aportamos, pero yo lo veo positivo. Creo que las empresas están buscando esa estrategia, están buscando esa profesionalización de un departamento que es gasto y que al final necesita estar controlado por profesionales para que efectivamente cumpla los requisitos de la empresa. Entonces, yo lo veo muy positivo. Y en cuanto a las ventajas, bueno, antes Vicente comentó unas cuantas, pues evidentemente tienes una única interlocución para una cartera de servicios muy importante, tienes una única factura, tienes una profesionalización en esa gestión, tienes una serie de ventajas que puedes exportar. Nosotros como empresas de facility podemos exportar aquello que aprendemos de unos clientes a otro, con lo cual, pues al final todas las empresas se benefician. En fin. Bueno, yo diría que en el aspecto evolutivo de lo que ha sido el facility management, hemos pasado desde los años 70 en que era una pura aportación de los servicios que estaban dentro de la propia compañía, hemos pasado progresivamente a un esquema en donde esos servicios se van subcontratando, donde empieza a aparecer después la gestión de esos servicios externa, y finalmente en un plazo que estamos ya plenamente metidos y que en plazo relativamente corto, pues pasará a ser total, la gestión de los servicios estará totalmente externalizada junto con la externalización de los servicios, quedando muy poco, muy poco margen para la propia aportación de los servicios desde los propios recursos internos de la empresa. Muy rápido. Yo creo que el futuro está por hacer. Lo estamos construyendo, están haciendo, y el valor o el aporte de valor del facility management, y yo creo que en INSS lo vemos muy claro, es la integración de servicios, y poder prestar de una forma directa ese aporte de valor en la integración de los mismos. Yo en mi medio minuto de gloria voy a gastarlo reivindicando... Pueden ser 35 segundos. 35 segundos. Reivindicando la figura del facility manager, porque para mí es una figura que hay que potenciar, que tiene un futuro tremendo, que es su crecimiento en Europa, que se trata de un profesional con multipropósito, con conocimientos en variada gama de especialidades, y que yo creo que estamos justo en la rampa de salida de esta figura técnica. Bueno, yo también soy optimista, bueno, lo he dicho durante todo el programa, ¿no? Pero, o sea, yo veo dos cosas. Primero, lo que comentaba es de que efectivamente hay una tendencia creciente, las empresas empiezan a saber y a ser conscientes de la importancia de la gestión estratégica, del facility management, y poco a poco, aunque aquí todavía en España vamos un poco por detrás, que en muchos países, de la subcontratación de los servicios de facility management. Este es un reto, ¿no? Porque realmente, pues, sí que es cierto que, si coges, por ejemplo, pues las principales empresas, las empresas del IBEX 35, todas o la gran mayoría de ellas, pues, gestionan de una manera profesionalizada y muy buena el facility management, pero todavía no muchas subcontratan los servicios de facility management. Ese es el reto, ¿no? Pero estamos por algún camino, vamos un poco con retraso, pero está todo el futuro por hacer, como decías tú, y soy optimista, ¿no? Y hay que pensar en otra cosa también, que no hemos mencionado, estamos en crisis, pero no estaremos en crisis durante toda la vida. O sea, en 2013, en algunos sitios, en 2014 ya veremos, pero no mucho más allá que eso, saldremos de esta, las empresas, algunas de ellas ya lo están haciendo, volverán a crecer, y eso significará, pues, que mayor volumen de negocio, mayor actividad y mayor optimismo, ¿no? María, a ver en un minuto, ¿a qué te da tiempo? Madre mía, pues voy a contarles que el pasado jueves 1 de marzo de 2012 se celebró en Madrid la Asamblea General de IFMA España, la jornada que se desarrolló bajo un clima de cordialidad y buen ambiente entre los socios, puso el manifiesto, el buen trabajo realizado por la Junta Directiva durante el pasado 2011, tras la aprobación por unanimidad de las cuentas anuales de 2011 y el presupuesto y los presupuestos de 2012. Además, también hubo nombramiento, Lorena García Espada fue elegida nueva local, nueva vocal de la Junta, continuando con el programa de formación que se imparte desde la asociación y disponible en la página web. Durante el mes de marzo se realizaron los cursos sobre competencias y prácticas del Facility Management en Barcelona, el curso sobre el diseño de un modelo de reporting en Madrid y el curso de indicadores estratégicos en gestión en Bilbao. Asimismo, también está previsto que en el próximo mes de abril se celebren los cursos sobre acuerdos de niveles de servicio en Madrid el día 12 de abril, el curso sobre diseño de un modelo de reporting en Barcelona el 17, el curso sobre gestión de proyectos internos el 19 en Sevilla y el curso sobre diseño de un modelo de reporting el día 26 en Valencia. El pasado 27 de marzo, IFMA España, SEPAN organizó la primera mesa de debate sobre el servicio de vending de las organizaciones en la sede de Prosegur. Se contó con una gran asistencia y el evento permitió conocer de la mano de los profesionales en el sector los avances y las nuevas modalidades de este servicio en distintas empresas. Desde la Comisión de Trabajo de Estudios, Informes y Benchmeirkin están organizando el segundo encuentro de abril en la Universidad Europea de Madrid en la que se va a debatir sobre cómo influye la implantación del Plan Bolonia en la gestión de los centros educativos. Voy a terminar Rubén recordando la página web que es www.ifma-medio-spain.org donde quien quiera puede encontrar más detalles sobre estas actividades, cómo poder asociarse y también los beneficios de esta asociación. Pues lo tenemos todo con toda la información y con los agradecimientos a quienes nos han acompañado aquí en el estudio esta tarde, a Pilar Avillán, directora de Implementación y Transición en EMEA de Johnson Controls y patrocinador bronce de IFMA España. Pilar, muchas gracias. Gracias a vosotros. A don Carlos García Sánchez, corresponsable de la Comisión de Comunicación IFMA España, director general de Next Century Consulting. Don Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. A don José Antonio Rodríguez Esquinas, director general comercial de ISS Facility Services y patrocinador bronce de IFMA España. Don José Antonio, muchas gracias. A don Enrique Baena, director de Facility Management y Real Estate de Airbus. Gracias. Gracias don Enrique. Y a don Vicente Redondo, nuestro optimista de esta tarde, director de Facility Management en España, en Jones Langlasal. Muchas gracias también y muchas gracias a los cinco. Muchas gracias a vosotros. Descubre el mundo de la gestión de activos en Líderes. Te ayudamos a generar valor para tu empresa con los mejores especialistas del Facility Management. Un espacio líder patrocinado por IFMA, Sociedad Española de Facility Management.